Continuamos aquí para ustedes. Temporada número 2, capítulo 8. Vi bien en eso. Otra variedad. Yo no puedo partir, sos la mágica de crear. ¿Cómo podés decir vieron eso de una forma bien en eso tan distinta? Sí, sí, porque estuve teniendo relaciones sexuales con un polifonista. Y para quienes no lo sepan, empiecen a enterarse que estas variedades, que no suceden todo el tiempo si están atentos, denotan o marcan que vamos a hablar del único, del irrepetible, del más canudísimo Fu Manchu. Para nosotros el señor David Bamber o David. Para los amigos. Bueno, vamos a continuar la oportuna lectura que estamos haciendo del mejor artículo sobre teoría de la magia que se ha escrito. Sí, sí, claro que sí. Voy a sostener esto contra viento y marea a todos los que me lo nieguen que no. Sí. Que es lo mejor y lo más maravilloso que se ha escrito sobre teoría de la magia, lo escribió el señor Fu Manchu. Esperamos a los detractores, a ver si se pueden venir a enfrentar con nosotros. Un comer piz, más que nada, que es el que declara esto. Sí, hay que tener mucho huevo para venir. De dónde sacás huevo para venir a cuestionar esto si sos alguien. Acá hay uno que es bien machito. Sí. Habíamos dicho la ilusión de apertura, dos puntos. Y dice Fu Manchu. Esto es de suma importancia. Tiene que ser una grandiosa ilusión. Nunca un efecto disparatado cualquiera. Estás dando la idea de un ser de misterio que está a punto de aparecer. El público está expectante de grandes cosas, no los desilusiones. Un truco o ilusión débiles en la apertura pueden destruir un show o un acto. Totalmente. Esto se emparenta. Dejame joder. Dejame joder. Esto es lo mejor. Ella está. Ni siquiera un cuarto, nada. Esto es el Ixir para las papilas gustativas de un cibarita de la magia. Es una lixir. Esto se emparenta troncalmente con el concepto que vos estarías... Ya estás... ¿Cómo estás? Con el humor regional, eh. Sí. Troncalmente, sí. Se emparenta con ese concepto que vos estás ya cansado hasta el hartazgo de escucharme cuando digo que el éxito... Me duermo. Que el éxito... Ya lo empezaste a decir, me duermo. El efecto, el éxito de un efecto reside en su ubicación dentro del programa. Y acá te lo aclara Fu Manchu. En realidad no te aclara eso, pero lo que te quiere decir es que tenés que abrir con un efecto fuerte. Es más, es fundamental porque eso es lo que va a hacer que vos consigas lo verdaderamente deseable. ¿Qué sería? La imposición del rol, Nick. La imposición del rol. Te lo dice Fu Manchu. Te lo está diciendo a claras leguas. Y mira, me hace acordar a alguien. Da una anécdota, una postila. Dice... Mi padre una vez me criticó... Tiene cara de boludo, pero así como lo ven se clava cinco pajas por día. Por abrir con una serie de producciones pequeñas y rápidas. Manipulación de sedas y una desaparición de un pato. Todo a tiempo veloz y sin decir una sola palabra. Él decía que estos trucos eran demasiado fuertes para abrir un show. ¿Qué iba a hacer después? Si hacía mi mejor material pequeño al comienzo del espectáculo. Listo, maravilloso. Quedamos acá. Cerrá todo. Cobrá la edición. Listo. Eh... No, exactamente. Esto que acaba de decir Fu Manchu es una... Es... Eh... Encierro un concepto muy profundo que no creo que nadie esté capacitado para entenderlo. ¡Dale, hacete el canchero, la c***! Sin embargo, voy a exponerlo. Por favor, ¿por qué? A riesgo de explicar las grandes verdades. Bien sabemos... Pero estamos en esto. Estamos intentando explicar esto. Nosotros somos herejes. Nosotros somos... Estamos herejeando. Sí, somos herejes que estamos sacando a la luz verdades ocultas. Los grandes maestros de nuestro arte escriben las verdades pero de manera oculta. ¡Anderniz! Total. ¿Te das cuenta? Y nosotros... Nosotros venimos y... Somos los profanadores de tumba que estamos... Hereje. 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 EGB. 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 Lo que está diciendo acá Fu Manchu es que su padre, el gran y venerable Oquito, era partidario de la concepción conservadora de que el final debe ser más mejor que el comienzo. Es decir, empezar con un deseable crescendo hasta llegar al p*** clímax. Sin embargo, muestra de ese espíritu creativo y revolucionario vanguardista que tenía Fu Manchu era abrir con lo más espectacular que tenía, que era esta serie de producciones locas, que decía, manipulaciones de seda, producciones de pato, influenciado, y esto es una intimidad que te voy a contar. Ven y ven. Escucha, esto no sabe nadie. A ver, para que muevo el micrófono lo voy a dejar allá. Ese estaba influenciado por una cosa que inventó un mago que se llamó Horas Golden. ¿Lo tenés al gordo? Lo tengo, lo nombraste en un podcast una vez. Bueno, Horas Golden, entre muchas cosas, fue el inventor de un tipo de espectáculo, que lo usaba también en apertura, que él le llamaba las 20 maravillas en los 20 segundos. Que el tipo yuxtaponía rápidos efectos en rápida sucesión para cautivar y captar de movida la atención del espectador. De esto creo yo que se valió Fu Manchu para hacer su número de apertura. producciones muy rápidas combinando grandes efectos con efectos manipulativos para mostrar la habilidad. Claro. Una batería de efectos que no tiene más remedio que dejar al público desarmado y decir, ah no, este tipo es groso. Maestro. Qué lindo eso que me dijiste. Qué bueno que la gente no escuchó nada, la verdad. Son conceptos que no podemos estar clicando, revelando para cualquiera. Dice, mi idea es esta. Supongamos que como en mi caso son desconocidos. ¿Quién te conoce? Llegan a un pueblo, invierten su dinero en costosa publicidad. Le anuncian al público lo bueno que son, las maravillas que hacen, etcétera, etcétera. ¿Vos advertiste eso? Qué locura. Qué cosa tan original. Supongamos que, como en mi caso somos desconocidos. Claro, era un Fu Manchu que recién empezaba su carrera. Claro. No era el Fu Manchu famoso, leyenda de la magia que conocemos nosotros. Totalmente. No te olvides que Fu Manchu comenzó su carrera como Fu Manchu en el año 29. Esto está escrito en el año 34 o algo así. Ah, y nomás. Sí, recién estaba empezando. Perfecto. Poquitos añitos. Sí, hay poquitos para vender. Y él dice, llega la noche del estreno, sube el telón, se ve un hermoso decorado. Todos los ayudantes hermosamente vestidos y el público frente a ellos está sorprendido. Les diste una impresión de riqueza. Una cosita más. ¿Cómo no? Todo es el concepto. Te interrumpa sin drama. Porque lo que pasa es que no hay palabra ociosa acá. No hay palabra que Fu Manchu ponga que no tenga un verdadero sentido, yo diría, místico. ¿Qué es lo que dice? Habla de la exhibición de riqueza. Los ayudantes impecablemente vestidos. El escenario impecable y ricamente compuesto. Eso te habla de que es muy necesario complacer el ojo del espectador. Qué tan a contramano del moderno ejemplo que estamos acostumbrados a ver de aquel mago que sale a escena vestido como viene de la calle, con zapatillas, jean, de manera desarreglada. Esto era lo que estaba combatiendo el gran Fu Manchu. Y ahí agrega él, dice, luego viene la ilusión de apertura, ya sea misteriosa o extravagante, la que ustedes prefieran, pero una buena ilusión. ¡Bang! Ahí estás, lo sorprendiste. ¿Para qué va la gente a un yo de magia? Para que la sorprendan. Ok, sorprendela. Así nomás te lo dice. Mirá vos qué concepto que parecería tan de perogrullo, pero tan necesario. Y tan moderno también. Tan moderno y tan necesario hoy día cuando creemos que el mago cree que primero que sorprender, no sé, tiene que hacer reír o dar pena o qué sé yo. Pelear o tener bronca, pero lástima a nadie. Al ser nuevo tu recepción es fría, dice. Claro, no te conoce nadie. Está hablando de lo importante que es la imposición del rol. Sí, y analizando y siendo muy consciente de que esa situación es extraña. Mira, no da por sentado, no, yo salgo y ya la gente me está mirando. Él entiende que es una situación incómoda, fría. Él sabe que tiene que sentar sus reales. Él sabe que tiene que pagar su derecho de piso. En contraposición a lo que podría pasar con magos en esa época de nombres ya establecidos. Llámese Horas Golden, llámese Turston. Bueno, Turston ya estaba declinando en ese momento. Si no, se había muerto ya. Pero bueno, llámese El Gran Dante, llámese un incipiente Blackstone, que ya eran famosos. Es decir, la gente ya sabía lo que iba a ver. Estaba en una situación ventajosa. Como aquel que va a ver a David Copperfield, que ya sabe que va a ver un gran mago. Exactamente. David Copperfield en ese sentido ya tiene adelantado el camino de antemano de imposición del rol. Y los que van a ver a Paul Daniels, ya saben que van a ver un gran mago. Al ser nuevo, tu recepción es fría. Tiene que serla. No te conocen. Sos un producto del publicista. ¿Qué podés hacer? Dice que si sos nuevo, la recepción es fría. Más si trabajas en, no sé, en países nórdicos. Qué derecho tenés de llevarte su dinero. Todavía hiciste amistad con ellos. Debe faltar un no. Todavía no hiciste amistad con ellos. Sí. Así que este advenedizo sale de este libro. ¿De dónde habrá salido esta palabra? No, no, no. Pará, pará, pará. Ahí te agarré. Te la copiás vos, boludo. No se puede pensar con la ventana abierta. Dice el público. Por lo menos está bien arreglado o vestido de manera rica si la juegan de oriental. Claro, eso es central. Se complementa con lo que dije antes. Es decir, vos sos un recién llegado. Nadie te conoce. Te van a ver. Por lo menos salí bien vestido. Que al principio dices, bueno, no sé quién es que yo. Pero mirá qué bien vestido que está. Si salís vestido, como la mayoría de los magos salen vestido hoy. Ya vas camino de la ruina. Por lo menos te conocí nadie y ya empezaste, como se dice vulgarmente. Empezaste para el orto. Aleluya. Supuesta es buena. Nos sorprendió apareciendo en la nada. Que siga. Esto también hay algo que Mitchell en aquel podcast borrado. El podcast interruptus. El podcast interruptus que nunca salió a la luz. Hablaba de eso, ¿no? De ese crédito que te da la gente los primeros minutos. Le decía, oh, el primero de la magia ya extiende. Dice, te dan unos minutos más. Y acá está diciendo explícitamente eso. Dice, la gente piensa, listo, nos sorprendió apareciendo en la nada. Que bueno, que siga. Como diciendo, lo vemos un ratito más. Ahora, de repente comienzan una serie de efectos rápidos y deslumbrantes. Efectos que otros magos pusieron en los encabezados en sus días. Claro. Trabajaron sin respirar por 10 minutos. Claro, el tipo te dice que tenés que aparecer muy bien vestido y todo bien. Pero tenés que ganarte la aprobación del respetable laburando sin respirar los 10 primeros minutos. Los 10 primeros minutos. ¡Ay, me dolió! Ahí va. Espero que todos sepan qué gesto acaba de hacer Merpín. Si no, vayan a podcasts anteriores. Una sorpresa atrás de otra. Y sí, nos van a hacer todas las sorpresas juntas. Ahí va. Cortas, rápidas y sin palabra emitida. Claro. O sea, ahí prepondera la pura potencia visual de la magia, señores. Un truco le da el pie al siguiente, hasta que terminan el último con un clímax demoledor. Y preferiblemente dejando una buena carcajada. Así, cuando se cierra la cortina americana para realizar el primer truco de proseño, hablado, aclara, ya les caes bien. Les mostraste lo que podés hacer. Saben que sos un maestro. Probaste que dominás el arte y te quieren por eso. Bueno, todo eso es lo que yo resumo en mi angular y dorsal concepto de imposición de rol. Y la perra seguía y seguía. Lo está diciendo Fumanchu ahí. Totalmente. De manera preclara. Ganate ese amor, ganate con algo. Por eso odiamos tanto a los estandaperos que salen a hablar de la parada del colectivo. Decime algo que valga la pena este momento y que yo te quiera por eso, ¿no? Exactamente. Solo porque hiciste un chiste que te aprendiste de memoria. No se puede comparar eso con la labor de un hacedor de imposibles. Seguí participando, seguí. Continuando. Ahora esperan que hables. ¿Qué voz tendrá este personaje? ¿Un mago chino con acentos de la tercera venida? Hacés tu primer efecto hablado. Un simple, tranquilo y fácil pequeño en un momento de sin sentido. Un pañuelo, una soga, no importa qué. Pero que sea simple y fácil de entender. Sin complicaciones, claro está. Miren qué interesante. Acá nos está hablando de lo que debe tener presente todo artista. El contraste. Totalmente. Vemos una rápida sucesión de un torbellino mágico. De un vértigo de ilusiones. El mago frena. Demostró que es capaz de hacer maravillas. Ahora viene cuando tiene que hablar. Y ahí es muy importante. Porque ahí es donde se termina de revergalar la personalidad. Ahí terminas de revelar tu personalidad. Exacto. Mimo dice, ya los mareaste con 10 minutos de magia rápida. Ahora hay que bajar un cambio. Exactamente. Pero en ese cambio, vos tenés que demostrar tu personalidad. Que es cuando empiezas a hablar. Tenés que tener muy en cuenta cómo vas a hablar. Qué voz vas a tener. Porque imagínate que después de hacer todas esas maravillas. Empieza la música. Sale el mago espectacular. Y hace una magia espectacular. Y este otro espectacular. Esa va a ser una mina. Y un león. Y termina la música. Y dice. Buenas noches. No. 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 En el caso de Fu Manchu, ese efecto que él utilizó siempre dentro de su carrera fue el famoso papel roti compuesto, también llamado papel papel, también llamado Chinese Landry Ticket. Exactamente, dice, no dejes que el efecto domine tu personalidad, todo lo contrario, vos tenés que dominar el efecto. Este pequeño truco se hará con el público pensando, tiene lindas manos o tiene el cuello sucio, o qué es lo que tenés, te están estudiando y no querés matar la primera buena impresión que tuvieron de vos. Y recuerde, señor mago, las mujeres lo están observando. Siempre ahí se sostiene el machismo de Fu Manchu. Miren, machismo, este consejo tan acertado, tan acertado, como que en el cielo hay un Dios que nos guía, sin explicarte por qué, te está hablando de la importancia del público femenino. Los viejos libros de magia y divulgación, y ahora adelantándome un poco, yo soy el gran spoiler en este caso. Y sí, porque te lo sabe en memoria. Claro, Fu Manchu nos va a hablar de la importancia del público femenino. Muchos libros nos dicen, el mago debe de ser galante con las damas, huevón, si fue un libro chileno, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Totalmente. ¿Por qué es eso? ¿Por qué Fu Manchu nos dice, recuerda que hay damas? ¿Por qué los libros te decían ser galante con las damas? Claro. Porque la mujer es el público más difícil para la magia, como bien lo puede saber cualquier practicante Nobel o aficionado a nuestro oficio. Ya lo dijo Orson Welles, que era mago aficionado. A quien le mandamos un saludo. Sí, en un recomendable libro llamado Ciudadano Welles, que es un gran reportaje hecho por un gran director de cine llamado Peter Vorganovich, que le hace reportaje a Welles, en la parte en que él recuerda su pasado como mago, dice Orson Welles, me encanta la magia por ese halo de cabaret decadente que tiene. Mira qué lindo poético. ¡Qué desistente! Mira qué poético. La mujer es el público más complicado para la magia porque no creen en ella. No vamos a hundar ahora por qué es eso. Tal vez en otro podcast. Pero Fu Manchu, como gran estudioso de la magia, lo sabía. Lo va a decir acá mismo, Mervin, ¿eh? Lo va a decir acá mismo. Mirá cómo dice. Ellas forman, dice, las mujeres lo están observando, era lo que había dicho antes. Ellas forman gran parte de nuestro mundo mágico. Hay que complacerlas. Y los jóvenes y hombres de seguro las seguirán. Trabajá para las mujeres, complácelas. Flirtea con ellas, sonríeles. Flirteas es coqueteas con ellas. Exactamente. No te propases. Ubicate en donde estás. Ya el tipo la tenía clara. Ya el toque. En esa época había desubicado también. Siempre hay alguno que... El mago que le dice, ah, revisame en la parte... Siempre hay alguno que tira el buscapié en el velorio. Ay, qué horror, Dios mío. Qué horror. Pero captalas con la mirada. Lindas, feas, jóvenes, viejas, todas por igual. Sonríeles y trabajá para ellas. Depende de ellas si vas o no a alguna parte. Con diez años de mi espectáculo de velada completa, sé de lo que hablo. No puedo escucharlas. Pero cuando voltean sonriendo hacia sus maridos, novios o hermanos, y estos les contestan diciendo sí con la cabeza, con una sonrisa o seño fruncido, sé lo que les dijeron. ¿No es divino o algo por el estilo? Mirá, mirá, mirá. Haceme una pausa ahí. Por favor, por favor. Ahí te estás dando cuenta de la genialidad de Fumanchu, de su destreza muscular de alma de artista. Es decir, él baja patio de butacas. O desde mismo, desde el prosenio, está viendo lo que siente el público. Y fundamentalmente las mujeres, que son la parte más importante del público que nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? No lo dice Fumanchu, pero el público masculino es fácil. A todos los hombres les gusta la magia. ¿Por qué dirás vos? ¿Por qué? Porque somos el eterno niño. Y el que dude de esto, que mire cualquier película de Fellini. En donde se muestra al hombre como el eterno niño y a la mujer como la sempiterna madre. No por nada, todas las mujeres que nos muestra Fellini tienen grandes senos. Ajá. Y destacados pezones. ¿Entendés? Sí. No es de pajero que le digo, ¿eh? Es que se representa a la madre. Y el niño, pobrecito. Y el hombre, pobrecito. El niño que siempre quiere acceder a esas deseables y voluptuosas curvas. Pero bueno, esto, sacalo porque no estamos yendo de tema. Ay, sí, ¿cómo no? Público masculino, siempre lo tienes fácil con el mago. Porque es el eterno niño. Cualquier juego que le hagas, le va a encantar. La mujer tenés que acceder, como dice Fumanchu. Por tu encanto personal como hombre. Exactamente. Dice, cuando hacen eso, sabés que vas por buen camino. Seguí así. Esto cubre aproximadamente la entrada de escena y el propósito de los efectos de apertura. Es bueno incluir en la rutina de apertura lo que yo llamo un efecto de magia visible. Esto es siempre sorprendente y saca risas. Yo clasifico mi pequeño o gran material en dos grupos. Visible e invisibles. ¿Cómo serían? Por visible entiendo que es un efecto donde se ve lo que pasa. Dentro de esta clasificación se encuentra cualquier efecto de levitación. Bolas, cartas, pañuelos, etc. ¿Escétera? ¿No lo... ¿Está en algún libro de él? ¿El truco ese o...? No entendí. O un pañuelo que visiblemente desaparece en un tazón y reaparece en un vaso. La casa de palomas desde el aire y demás. Son todos trucos que aparentan milagros. Se ve lo que sucede. Lo puedo percibir con los ojos. Bien. El truco o efecto invisible es uno donde el objeto se oculta a la vista y luego desaparece. La desaparición del pato. El pato se coloca en una caja antes. Dice entre comillas. Entre paréntesis. De hecho cualquier efecto en donde el objeto a ser cambiado o desaparecido se coloca primero en una bolsa o una caja. Y luego, como dirían en España, desaparece. A veces para el público el efecto es igual de bueno. Sin embargo el efecto visible es el efecto shock. Tomemos dos inmortales. La jaula de colta y los aros chinos. Muy bien. Frenay, mirá que cosa interesante. Esto a mí siempre me llamó la atención. Porque no lo vi descrito o apreciado así en otro escrito. Y esto nos habla de la única y potente originalidad de la teoría de Fumanchu. Nunca vi yo este concepto en otra parte. El tipo divide los efectos en dos características. Los efectos son visibles y los invisibles. Por ejemplo, la casa de palomas. El cazapaloma. Es visible, ve como la paloma aparece. La desaparición de la jaula de colta. ¿Está en la jaula? ¡Hop! Desapareció. Y dice que son los efectos shock en contraposición con los efectos de magia oculta. Todo aquel que, o sea, que se yo, por ejemplo, agarro la paloma, la meto dentro de la caja. Se aparece, pero ocultamente. Es algo para tener muy en cuenta. Y para mí esto es, cada vez que lo leo, me revela que jamás tengo en cuenta eso. Totalmente. Que nunca lo tengo en cuenta. Totalmente. Hay algo del misterio también, que se habla, que habla Tamariz. Gaby también, ¿no? Sí, claro. Que el imposible, a veces no solo el imposible, sino el misterio del imposible. Esa cosa que te sucede, esto de meterlo en una caja, en un pañuelo. Hay algo ahí mucho más, mucho más, no, o distinto, qué sé yo, tiene algo. Y sí, en ese sentido, nunca me veo olvidar o siempre me vas a acordar. O nunca me veo olvidar de acordarme. Estando yo con Juan Tamariz, así, como estamos nosotros, vos y yo. O sea, nosotros dos, en cualquier posición, así. No, 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 en vez de vos, era yo. Y en vez de yo, Tamariz. Segunda temporada, dame una alegría nada más. ¿Qué te cuesta cambiar dos palabras? En vez de decir Merpentes y Juan Tamariz y Juan Tamariz y Juan Tamariz y... ¿Por qué eso? Seguí participando. Me dice Juan Tamariz en relación que estábamos hablando de la bolsa y huevo. Que él, de joven, estaba, así como estamos nosotros dos. Pará, no lo digas, me voy a poner a llorar. Pero en vez de yo, era Juan Tamariz. Y en vez de vos, era Ken Brook. ¡La concha de la... ¡Qué loco, dos! ¡Ah, ah, no! ¡Sos un hereje, sos un hereje! ¡Yo quiero ser Juan Tamariz! Pero, ¿cómo vas a hablar así de Ken Brook, loco? Hablando de la... No sé dónde saco paciencia. Hablando de la bolsa y huevo. Hablando de la bolsa y huevo, le dice Ken Brook a Juan Tamariz. Porque él metía la mano y enseguida zampaba el huevo para afuera. Y le decía, no, pará, Juan, pará. ¡No, Merpín, pará! Vos tenés que meter la mano, lo agarrás al huevo, haces un suspenso, una pausa, mirás y ahí extraes el huevo. ¿Te das cuenta? Parece una tontería. Pero abona este concepto. Exactamente. Y cierra con estas dos líneas. Y nosotros también debemos cerrar. Bien, hasta acá llegamos. Han aparecido mágicamente. Dieron una muestra de su habilidad. Y finalmente se encuentran parados delante del público y hablando. Fumanchu dice que estamos hablando. Y nosotros debemos cesar de hablar. Porque llegamos al final. Nos encontraremos en esta continuación de magia y presentación de Fumanchu. Fumanchu dice que estamos hablando.